Queridos amigos, pues Pistones de Sinaloa, muy buen grupo Uriel, felicidades, muchas felicidades porque conseguiste integrantes muy jóvenes. ¿Ese era tu objetivo o cómo fuiste consiguiendo tus compañeros? ¿O cómo fue la historia de cómo inició el grupo? Pues ese fue mi objetivo de agarrar a alguien, porque ahorita está la juventud, quisimos agarrar puro morro de la edad. Yo tengo 20 años como él, y él pues apenas ya va empezando la tuba y ya le echa ganas el morro y fue el objetivo de hacerlo así en la juventud. Le echa ganas y toca muy bien, sinceramente toca muy bien porque es un instrumento bastante difícil. ¿Cuáles han sido sus antecedentes con el acordeón? ¿Cuántos años tiene tocando y cómo se siente en este grupo? Me siento bien en el grupo, gracias a Dios, y tengo como 3 años, llevo por los 4 años tocando el acordeón. ¿Cómo hizo para conseguir su primer acordeón? Porque hay que recordarle a la gente que los acordeones son muy caros. Yo creo que es un poco más caro un acordeón que un bajo sexto, ¿verdad? El primer acordeón mi papá me lo compró, y pues ya esto es con el trabajo y... El trabajo, ¿verdad? Pues felicidades. Y usted señor, ¿cómo consiguió su tuba? No me vaya a decir que la sacó de contrabanda de la escuela. No, pues la neta, empecé en la escuela con una tuba que me dio la nida de fibra, y luego, pues por mi lado empecé a trabajar y salvar mi dinero hasta que pude cargar esto. ¿Usted consiguió esta tuba nueva o usada? Pues usada, ahorita ya ven. Está un poquito... La tuba no está en su... Está sonadora, pero no es una tuba nueva. ¿Pero usted desea comprar una tuba nueva? Pues lo que vale es el mono y ganó la tuba. ¡Ay! Ya me impresionó el vato. Lo que vale es el mono, sí, ¿no? Pero la tuba es importante que sea un instrumento de calidad, ¿no? Pues si el mono la puede tocar, pues sí. Si el mono la puede tocar. Híjole, pues aquí el mono es el que dijo, te lavaste la cara y el mono no. No, no sé qué era. Querido amigo, pues qué buena onda, cuánto tiempo integrados y cuáles objetivos tienen para grabar disco. Bueno, ahorita tenemos ya casi vamos para tres meses, cuatro meses con los Pistones de Guamuchi. Primera entrevista, ¿eh? Queridos amigos, aquí estamos en Canal 3. Televisa. Y pues ahí vamos ahorita, vamos a ir a un estudio, estamos buscando un estudio ahorita para poder grabar un demo, aunque sea unas siete ocasiones para la raza, porque hay muchas razas que nos están pidiendo ya un CD. Entonces vamos a grabárselo y ahí lo vamos a estar regalándolo cuando lo grabemos. Con mucho gusto. Pues felicidades amigos, vamos a cortar, vamos a cantar. La otra canción que me prometió, hay que ser arriesgados. A ver, cante otro pedacito. Se llama Gente del MP. Gente del MP. Y si la censura de repente se oye ahí, pip, de repente, pues ni modo. Aquí le va, Gente del MP. Entre cerro y montes verdes se miran por Culiacán, también las trocas blindadas. Se miran por Mazatlán, el ciente del MP. Las ventas van a costar. Los plebes muy bien armados. Bazooka y cuerno de chivo. Lancha lejos, antibalas. Ellos saben sus motivos. Para cualquier situación, tienen para darse el tiro. Pues aquí estamos con Gente del MP y ellos son Pistones.